Ven a Santo Domingo, viva Santo Domingo, como te quiero lindo Santo Domingo. Hola, ¿qué tal chicos de Estudio 16.9? Yo estoy muy emocionada junto a nuestra querida Karencita porque el día de hoy Santo Domingo se viste de luces y colores. Así es mi querida Vane, por los 10 años de provincialización nos encontramos en el lanzamiento. Les invitamos a que por favor nos acompañen en esa hermosa velada para que se diviertan y disfruten de lo que son el lanzamiento de las fiestas de nuestra provincia. Ven a conocer nuestra provincia, una tierra bendecida por Dios, provincia donde se vive mejor, llena de culturas y tradiciones que inspiran mis canciones. Sanchila son tus hijos, tribu bendita, que nos dan la alegría de aún estar viva. En esta noche llena de sorpresas, tengo el honor de estar junto al promotor de todo este espectáculo que se está realizando el día de hoy y que se vendrá realizando durante todo este mes. Cuéntame, Pedro Alciber aquí. Hoy es una noche muy especial porque estamos dando inicio oficialmente a los homenajes por los 10 años de provincialización. Son los primeros 10 años de haberse hecho realidad ese sueño de convertirnos en provincia. Así que les invitamos a todos a que conozcan Santo Domingo, a que disfruten de Santo Domingo, a que se enamoren de Santo Domingo en estos 10 años de provincialización. Me encuentro con dos guapas mujeres de la provincia. Yo quisiera saber por qué Santo Domingo nos encanta. Bueno, me encanta porque es la tierra que me vio nacer, la tierra que vio nacer a mis hijos, es una tierra llena de paisajes hermosos, de lugares increíbles y de gente maravillosa. Porque Santo Domingo es esa tierra a la que uno llega y no se quiere ir. Aquí no hay estrés, aquí no hay calor, aquí no hay frío. Aquí hay calidez, pero calidez humana. Por eso nos encanta Santo Domingo y aquí vivimos, aquí nos quedamos. Mi querida Yine, en una sola palabra, ¿qué es lo que más te encanta de Santo Domingo? Me encanta su biodiversidad, la gente y el amor que cada uno le pone a su trabajo. Es muy importante porque la gente de Santo Domingo siempre da ese calor y esa efectividad que todos esperan. Me siento orgullosa de ser santo domingueña, me siento orgullosa de que mi hija es santo domingueña, de que mis abuelos llegaron como primeros colonos de Santo Domingo y que soy parte de esta historia y que todos desde donde estamos, estamos aportando con un granito de arena. Así que para mí Santo Domingo es mi todo. ¿Y Santo Domingo nos encanta o no nos encanta? Santo Domingo me encanta y me siento orgullosa de ser 100% santo domingueña. Con orgullo llevar ese achote que nos representan los sáchilas y decir que nuestro corazón también es rojo como el achote. Cómo te quiero lindo Santo Domingo, sáchila con tus hijos, tribu bendita. Bueno, hemos escuchado que Santo Domingo nos encanta, Santo Domingo nos enamora, pero ¿qué piensa la gente de Santo Domingo? Nosotros vamos a hacer varias preguntas y ustedes, acompáñenos a ver. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo unas preguntas. Dicen que Santo Domingo nos encanta. ¿A ti te encanta Santo Domingo? ¿Por qué? Por muchas razones, la verdad. Una, porque soy aquí, soy de Santo Domingo. Pero él solo maneja a las chicas. Y dos, porque creo que ninguna provincia tiene la calidad humana que tiene un santo domingueño. Santo Domingo es precioso porque tiene una belleza natural. ¿Estamos hablando de las mujeres? Por supuesto, las mujeres son preciosas, son muy lindas. Y Santo Domingo tiene una biodiversidad. Gente trabajadora, acá cualquier emprendimiento triunfa porque realmente la gente le gusta trabajar. Yo, si algo tengo que rescatar de mi tierra como comunicadora y como santo domingueña, diría que es de gente emprendedora y trabajadora. ¿Por qué les encanta Santo Domingo? Por la gente, por la cultura y por el turismo que hay aquí en Santo Domingo. ¿Qué tal es la gente de Santo Domingo? Muy excelente y también que hay muchas chicas muy bellas. ¿A ustedes les gusta la gente de Santo Domingo? Claro que sí, es demasiado hermosa y gentil hoy aquí dentro de Santo Domingo. Pues lo que más me gusta de Santo Domingo es la calidad de su gente, la comida, riquísima, la mejor del Ecuador. Sí, los balnearios, su comida, me gusta todo, me gusta todo, estructuralmente todo. Y bueno, aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Porque es mega diverso. Y continuamos. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Por toda su cultura. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Alegría. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Nos encanta por su gente. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Su diversidad y su variedad de comidas exquisitas. ¿Por qué Santo Domingo nos gusta? Por la calidad de su gente, por toda la actividad turística que tiene, sobre todo su deliciosa gastronomía. ¿Cómo no amas a Santo Domingo así como lo amo yo? Y esto fue el lanzamiento de fiestas de Santo Domingo. Nos divertimos a montón y invitamos a que todos y cada uno de ustedes también se unan a esta maravillosa fiesta de nuestra provincia. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo!